El mismo hecho de San Jorge y San Martín, celebrado por toda esta dedicación y esta espiritualidad que es de cáncer. De dedicarse a la creación de Dios, cuidando la casa común, pero para mí es bien como un reto. Así decía la palabra, que no sea de palabra sino de obra. La dedicación entonces se dedicaba justamente al dedicado de los abuelitos y las abuelitas de la vida. Cuando había escuchado que era San Joaquín, le dicen que el abuelito se le llama en la parte de la parodia de San Joaquín. Dicen que el abuelito era la imagen de San Joaquín. Y es verdad, es el abuelito que hoy celebramos también el abuelito de Jesús. Y tanto esta figura de custodia y de prevención a ustedes, hermanos y hermanas de todos, espero que el abuelito está a este lado, es un carisma muy bien.